En síntesis, como pueblo, como país, buscábamos la liberación del hombre, buscábamos la fraternidad humana, la paz, la prosperidad. Gracias por ver el video. En Borgoño, 1470, aquí comenzó el movimiento contra la tortura Sebastián Acevedo. Era el tiempo de las protestas. En 83 comenzaron esas protestas que querían poner fin al régimen militar. Y la represión también recomenzó. Fueron las torturas el instrumento para reprimir al pueblo. El movimiento comenzó para detener estas torturas. Salimos a la calle. Aquí pusimos un lienzo que decía, aquí se está torturando. ¡Gracias! ¡Gracias!